Hola que tal gente de youtube, hoy les traigo un nuevo video, en esta ocasión les traigo la primera parte del resumen de FUT Champions Ya saben que siempre les traigo la primera parte donde presento un poco el equipo y jugamos un par de partidos, tres Esta semana vamos a utilizar como vamos a ver, vamos a empezar poniendo la línea defensiva en lo que les cuento que vamos a utilizar Es obvio, poniendo este portero es obvio que creo que vamos a utilizar RDBs Esta semana lo hice un poco diferente porque por lo normal como saben uso refuerzos, uso algún icono para complementar posiciones que me hicieron falta Pero la RDBs me hizo una liga que tenía suficientes jugadores para, aunque fueran malos, usarlos y no usar iconos Así que así lo hice, aunque tuve que poner como ven algunos jugadores fuera de posición o cosas así Pero realmente no, me pareció la manera más óptima de hacerlo, así no usaba iconos Y vamos a poner la línea defensiva completa, mande ve aquí y Martínez aquí Ok, les voy a explicar la línea defensiva con los pivotes, uso esta formación in-game, bueno uso la 4-2-3-1, la 1, esta es la 2 Eh, es portería bisot Mmm, portero Me, 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 cumplidor nada más, no sé, no puedo decir mucho del portero la verdad Lo he usado 12 partidos, he jugado ya 12 partidos de FUT Champions Y, no, 10 partidos de FUT Champions y 2 de Rivals y, meh, simplemente es portero meh Lateralidad derecho de Doomface, me gusta, me parece bueno defensivamente, o sea, en el tema de robar balones Y, para defender es bastante bueno, pero para atacar, se me hace muy tronco la verdad, muy tronco Eh, luego aquí como central por derecha uso a este Lisandro Martínez Y como contención por derecha uso a este Midstock Que, vamos a hablar un poco de ellos dos Eh, Lisandro cumple como central pero le falta ritmo Y, pues obviamente no se espera mucho de él, no es su posición Este Midstock, como se llame Me gusta la carta, pero en game hay ocasiones, hay partidos No sé si porque lo estoy usando con, con 7 de química Eh, se me hace muy lento, se me hace muy lento Eh, por eso el tema del ritmo es por lo que más me, me está molestando este jugador Luego Blint, Blint sorprendentemente Se me está haciendo rápido, se me está haciendo más rápido que Lisandro Y que, y que esté Midstock Y me parece muy bueno el corte O sea, el corte roba mucha bola Eh, de 10 veces que pone el pie, 8 o 9 se las lleva Que es bastante en este juego Y más por una carta de este estilo Y con el pie derecho, mmm, también tiene muy buen toque La velocidad, aunque tenga, vean ese sprint que es bastante poco Que por un central eso los mata Me parece mucho mejor Me pareció buena carta, la verdad Hasta cierto punto pienso que está un poquito chetadita Para las stats, rinden más que las que las stats dicen Aparte que tiene medio en defensa, yo no sé si se coloca bien Tagliafico, Tagliafico nada más que decir que es muy similar a Dumfries Muy bueno, muy bueno defendiendo, muy físico Pero atacando para mí, se siente un poquito tosco A pesar de tener 99 de balance y 93 de agilidad A veces lo siento un poquito tosco Solo en ciertos partidos Depende cómo vaya la conexión El otro nombre es Seban de Beck Me pasa lo mismo que con Dumfries y Tagliafico Se me hace muy buena carta, hay partidos que lo disfruto mucho Pero hay otros partidos en los que lo siento muy tosco Pero este si tiene bajo balance y baja agilidad Así que es normal que se siente un poco tosco Para defender es bueno Su principal virtud que le veo es como esa sorpresa que tiene al atacar Que puedes dar golpes de larga distancia y eso Vamos a continuar con las bandas Y pues vamos a, bueno más bien con la ofensiva Vamos a poner toda la línea ofensiva De una vez Y voy a ponerlo como lo utilizo Normalmente Idris y Ahí dice porque no se coloca Ok Para empezar Utilicé este Deserts Y no mal en El El Futuro Star Porque este Deserts me parece más bonito El tos De igual manera Este Deserts lo uso en banda izquierda Idris y delantero Saiyaj banda derecha Y Proms MCO Ok Vamos a empezar por Idris y Idris y cartaza Muy buena carta Los dos están delanteros y me están encantando 12 partidos 12 goles 6 asistencias Tiene un tiro espectacular El ritmo se siente Se siente bastante rápido Agilidad espectacular Buen pase El único que para mi le falle a esta carta Es que debería tener O 5 skills O 4 por lo menos de pie débil Es el único punto que le pongo Pero es muy muy buena carta De la ofensiva definitivamente El que más me está gustando Ojo El que más me está gustando Por encima de Proms Luego Saiyaj Saiyaj si bien no es lento Se siente rápido en game Tiene 5 skills Que es una virtud Para mi Este balance 90 Hay jugadas en las que A veces Sé que balance 90 es mucho Pero a veces Ya hay centrales Con tanta fuerza Y este con 73 de fuerza Y 90 de balance Con que le metan el cuerpo Un poco Lo tiran bastante fácil Y lo que me pasa con Saiyaj Pero es buena carta Sobre todo me gusta su tiro colocado Aunque no tiene rasgo De tiro colocado Tira algunos tiros colocados Con él Y van siempre bastante bien Y ojo Nada más funciona con la zurda Con la derecha Da bastante hasta malos pases Incluso Luego Proms Proms lo mismo que con Mix No sé si porque Estoy usando con 7 de química Es bastante buena carta Se siente muy ágil 5 skills 4 de epidébil 12 partidos 7 goles 9 asistencias Lo uso de MSO Este Proms El tema con Proms Es muy buena carta La verdad No sé Siento que le falta algo Pero no sé explicar Es un puntito de algo Gente No Seguramente a veces Es la fuerza Que a veces me lo toma muy rápido Pero no sé Hay algo que le falta Que no sé ni siquiera Cómo explicarlo Le falta ese puntito Para que me enamore Como Idris Y que mete todas las bolas Que toca Este Proms Hay jugadas a veces Que las falla Que no son jugadas Cualquier delantero Te va a meter Pero son cartas Son jugadas Que los delanteros Buenos Te las meten Y eso marca la diferencia Que por ejemplo Idris Si me las metería Es el tema Que tengo con Proms Hay jugadas Como que siento Que le falta un poco Y este Desert Este Desert Es Tiene 4 de epidébil 3 de skills Obviamente no puedo Esperar mucho de él Es rápido simplemente Tiene buen tiro La verdad Tira muy bien De larga a corta A media distancia 12 partidos 3 goles Para usarlo en banda Está bien Es muy tosco Muy muy tosco La verdad Pero pues es un jugador Alto Así que Es muy fuerte Y se le nota Cuando va corriendo Como toro Es muy difícil Que con cuerpo Lo tumben Pero pues No pasa bien Tiene muchas limitaciones La verdad Me parece una carta Bastante limitada Pero Y estos son mis revulsivos Sancho Rojo Atal Rojo Y Alexander Arnold Rojo Por lo normal Meto Atal de delantero Y a Sancho En vez de Sayich A banda derecha Y tiro a Idrisi Banda izquierda Y Proms MCO Eso lo hago a partir De los segundos tiempos En los primeros tiempos No meto revulsivos Y este Arnold A veces cuando el partido Está muy difícil Lo meto de lateral derecho Y meto a Duns Freight De central Que Duns Freight Me parece de central Una bestia Y prácticamente sería todo Y pues vamos a ver Los partidos Como nos fue con este equipo Comenzamos con estos Monstrales Tres partidos Porque la verdad Los partidos Fueron todos Bastante cerrados La verdad Últimamente La gente como La gente que está jugando Está jugando super tryhard No sé por qué O sea me refiero A tryhard No me refiero Que sean buena La gente o mala En su nivel de juego Y no juegan Todos atrás Juegan muy al meta Y los partidos Suelen ser con muy pocos goles Vamos a este partido Contra esta plantilla Le da buena plantilla Al igual En minuto 5 Aquí juega con Sayich Sayich para Idrisi Idrisi para Sayich Con un palante Para todos Nos quitamos A su defensa central Que era Van Dijk Y la verdad De ahí marcó mal No me tapó el espacio Y tiro potente Con Sayich Obviamente la va a meter Es muy buen jugador Aquí Íbamos a seguir Con el balón Y no sé si el rival Se fue Porque la verdad Estaba dominando Y el partido O se le cayó La conexión O qué pasó Pero pues nos quedamos Con la victoria El partido Pues prácticamente El rival no había Tiene ocasiones Nosotros una ocasión Un gol Minuto 3 apenas O sea quedaba mucho Por contar Pero era nuestra victoria Número 7 Empezábamos 7-0 Con este equipo Y pues nos tocaba Contra este equipazo Brutal Eusebio Vieira Ese vida Que está muy roto Es muy bueno Lenglet Dembele Messi Kimpembe Que está muy roto También Teo Hernández Futbirda Y de lateral derecho Jordi Alba Por ahí lo más flojo Yashin es buen portero Vamos al minuto 8 Aquí el rival jugaba Se daba la vuelta Con Messi Bastante extraño No sé si vieron Ese giro que hizo Messi O sea de todas maneras Se pudo haber dado la vuelta Porque estaba solo Pero se me hizo rara La vuelta que hizo Y aquí me tiraba Un cañonazo Con Dembele Imparable La verdad Luego aquí Error aquí Un poquito defensivo Mío Tapé mal con los centrales Y pues le quedaba La bola a Messi Y me anotaba El 2 a 0 Y con esto se iba a acabar El partido Porque ya después Fue bastante cerrado Todo el partido Yo no tuve prácticamente Ocasiones Y las que tuve Todas las tapó el portero O postes Creo que tuve por ahí Un poste este partido La verdad El rival merecidísima La victoria Me aplastó Jugó mejor que yo 7-1 Continuamos Y vamos al tercer Y último partido De este resumen Este equipo Tenía Ronaldo Totti Tots Perdón Lautaro Tots Aubameyang Rojito Naingo Rojito Tenían un equipazo Bestial por donde lo mires Y pues iba a ser Un partido muy cerrado La verdad Muy cerrado El rival usaba 4-4-2 Que últimamente Está usando mucho Y es una formación Que me molesta muchísimo Y vamos a ver Cómo jugaba el rival Que la verdad Era un rival Bastante molesto Hay que decirlo Ya sea por su estilo De juego O porque Era bastante Bueno tal vez Pero hasta el minuto 105 del tiempo extra Anotábamos el 1-0 Hasta el 105 Imagínense Y casi no hubo oportunidades De gol este partido Para ninguno de los dos Porque jugaba muy al meta Este rival Pero pues con Con esta jugadita Íbamos a brincar El 1-0 en el tiempo extra Y prácticamente Iba a ser la única jugada Del partido Seria de gol Porque de ahí Nos vamos hasta el 112 En la que Aquí con una contra Nos quedamos solos Pero No era gol Porque con Natal Yo estaba fuera de posición Y pues prácticamente Aquí terminaba el partido Ya Nos íbamos a sacar Con la victoria Y íbamos a terminar 8-1 Estos partidos Decir del equipo En general Que me parece Que es un equipo Que aflojea En algunas posiciones Pero tienen casos Muy interesantes Como Idrisi Prombs Los laterales Y Van de Beek Aunque Van de Beek Me parece un poco Tronco gente La verdad Para ser honesto Pero me parece Lo más rescatable Del equipo Si les interesa Por este tipo De equipos Pruébenlos Yo les recomendaría Que lo reforzaran Con un central mejor Y un contención mejor Para acompañar a Van de Beek Y para acompañar a Blind Y prácticamente Sería todo De mi parte Dejen su like Si les gustan Este tipo de videos Comenten Y suscríbanse Para estar viendo Más videos No olviden Seguirme en Twitter Y en Twitch Que están en mi descripción Que eso me ayuda muchísimo Y pues hasta el próximo video